Bienvenidos a este espacio de France 24, mi nombre es Andrés Espinal, hoy nos acompaña en el estudio el señor Jean-Luc Mélenchon, líder de la izquierda francesa y también del partido La Francia Insumisa. El señor Mélenchon quedó tercero en las pasadas elecciones presidenciales, quedándose por fuera de la segunda vuelta por muy pocos votos y también impulsó la creación de una coalición de izquierda conocida como NUPES, que logró grandes avances plantándose ahora como la primera fuerza de oposición en un momento cuando el presidente Emmanuel Macron viene de perder la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. Está con nosotros para discutir temas de política interna de Francia, política externa, así como los motivos que lo traen a América Latina. Estuvo en México, después en Honduras y ahora se encuentra aquí con nosotros en los estudios de France 24 en español. Señor Mélenchon, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias a ustedes por invitarme. Voy a empezar preguntándole por las presidenciales. Usted quedó en tercer lugar, justo detrás de la señora Le Pen, con una diferencia de votos muy pequeña, unos 420.000 votos, si no me equivoco. ¿Cómo vivió ese momento y esos resultados? ¿Está un poco ofendido con los comunistas y los ecologistas o los socialistas por no haber escogido la opción Mélenchon? Escuche, el rencor no serviría para nada. No, los socialistas y los verdes afirmaron una orientación política. Me sentí un poco más afectado y decepcionado de que los comunistas, con los que hice campaña dos veces anteriormente, no lo hubieran hecho una tercera vez conmigo porque habríamos llegado a la segunda vuelta, eso es seguro. Pero mi intención no es recalcar eso. Lo que me parece sorprendente, desde el punto de vista de lo que emprendimos, es que por primera vez se manifestó en Francia un regreso del voto popular por una formación de izquierda, la mía, el movimiento insumiso, y después en las elecciones legislativas, con una nueva fuerza muy grande hacia la nueva unión popular, ecológica y social. Esos son los motivos de satisfacción. Ahora, no quiero ocultarle que quedé extremadamente decepcionado porque estábamos listos para ocupar nuestro lugar en un momento de la historia en el que está claro que lo que se ha llamado el neoliberalismo ha llegado a su fin. Se ha quedado sin aliento, y no puede pretender resolver solo con el mercado los grandes problemas a los que se enfrenta la humanidad. Sobre todo y en particular el cambio climático, que sacudirá la geopolítica y las condiciones sociales de todos nuestros países. Hablemos un poco sobre todo esto. Seguiré justamente con las legislativas. Después de las presidenciales llegaron las legislativas, que usted presentó como una tercera vuelta de las presidenciales y le pidió al pueblo francés que lo eligiera como primer ministro. Conocemos los resultados. No fue así. Pero aún así, ¿estado usted satisfecho con el resultado y con lo hecho para haber unido a la izquierda en un momento en el que era necesario? De nuevo, fue una decepción y con algunos aspectos un poco preocupantes porque constatamos que en 40 casos en los que estuvimos enfrentados en la segunda vuelta a la agrupación nacional, es decir, a la extrema derecha francesa, los electores de señor Macron y una parte de los electores de derecha prefirieron votar en blanco o nulo en vez de impedir que pasara la extrema derecha. No los culpo. La opinión es libre y es una democracia. Así funciona. Pero es una señal que muestra cómo la derecha francesa se está acostumbrando, incluso deslizándose hacia la extrema derecha. Es un proceso que hemos observado en muchos países y pensábamos que Francia estaba a salvo de esa tentación por la extrema derecha y no fue el caso. Sin embargo, formamos en la primera oposición de la Asamblea Nacional. Ahora somos 150 diputados de la nueva Unión Popular. Los insumisos son 75, que es mucho, y dominan de pies a cabeza el debate parlamentario, mientras que el señor Macron perdió 100 escaños y se encuentra en una posición bastante inestable, en las que para hacer votar las leyes que se adoptan en Francia debe contar con la extrema derecha y con la derecha. Por lo demás, los que no nos escuchan y aman a Francia debieron haberse sorprendido al ver que un gobierno derrotado en la elección legislativa se mantuviera y no propusiera votos de confianza. Para defender el honor y la dignidad del parlamento francés, nosotros presentamos una moción de censura, como se hace en todas las democracias del mundo. Y no fue adoptada porque la derecha y la extrema derecha no participaron en el voto, se abstuvieron y, de cierta manera, instalaron el gobierno del señor Macron. Desde este punto de vista, la situación francesa está marcada por la inestabilidad y por un cierto distanciamiento de los usos y costumbres de la democracia parlamentaria. Justamente para hablar de esa unión de la izquierda que usted representa en este momento, ¿cree que podría durar mucho tiempo? Porque al observar el paisaje electoral francés en este momento, se ve que de todas maneras hay tres grandes bloques de electores. Están los electores de izquierda, los electores de la derecha tradicional y los electores de la extrema derecha, con divisiones internas en cada uno de los casos. ¿Esa unión de la izquierda puede mantenerse en el tiempo? La izquierda tiene posibilidades, según usted, de regresar al poder en Francia. ¿Cómo lo ve? Muy ciertamente. Primero no hay que dar nada por sentado. Vamos a trabajar para que esta unión se mantenga y demuestre su valía. Se hará día a día durante un tiempo y después tal vez. Una vez que se adopten las buenas costumbres, nos mantendremos unidos. Pero todo el mundo debe encontrar su posición. Por ahora estamos bastante satisfechos. Nos habían dicho que una vez que pasara la elección, todos se darían la espalda y empezarían a discutir. No pasó nada de eso. Tenemos un programa compartido de más de 600 propuestas comunes. No se trata simplemente de un pequeño manifiesto. No alcanzamos la mayoría absoluta por un punto. Entonces, se podría decir que a partir del momento en el que el bloque popular, el bloque de izquierda, como quieran llamarlo, es capaz de unirse, no solo mueve sus propias filas, sino que es capaz de convencer a muchas personas que ya no participan en la elección, que se abstienen, que dice, eso no sirve para nada, de que se reintegren en el campo político. Por mi parte, tengo grandes esperanzas e incluso, para ser franco con usted, estoy seguro de que terminaremos por ganar en Francia, en un futuro del que no sé nada. Tal vez pronto tengamos una disolución. Eso estaría dentro de la lógica de la situación. Porque al observar el gobierno del señor Macron, que no tiene la mayoría absoluta, como usted lo mencionó hace un momento, y esa es una información esencial para entender la política en Francia, él no va, como se dice en francés, a navegar con un solo remo al día a día para legislar en Francia. Pienso que rápidamente será insoportable porque la competencia de la extrema derecha impregna la política del señor Macron. Pienso que la disolución se mantiene como un horizonte más cercano de lo que parece para la política francesa. Hablando sobre la situación de la extrema derecha en Francia, se nota que ha habido una progresión en el tiempo. En 2002, 17,79% en segunda vuelta. 2017, 33,9%. 2022, 41,4%. Además, su representatividad en la Asamblea Nacional se multiplicó por 10. ¿Qué se puede decir de la situación de la extrema derecha en Francia? ¿Terminaremos alguna vez con un presidente o una presidenta de extrema derecha? Sí, o conmigo, porque la partida está muy disputada. ¿Cómo lo sabe? Pero tiene razón al notar que la extrema derecha se ha desarrollado en Francia y se ha desarrollado esencialmente en los sectores y las zonas donde la derecha ya había hecho pie. Entonces, lo que hace la extrema derecha de manera bastante hábil, de hecho, en la Asamblea Nacional, es jugar a la respetabilidad. Denuncian a los insumisos diciendo que estamos mal vestidos, que hacemos ruido. A mí también me dio risa oír esa crítica sobre nuestra manera de vestir. Pero juegan a la respetabilidad para alcanzar la esperanza de convertirse en los líderes de toda la derecha. Y no es imposible. Para nosotros, nuestra satisfacción es que pasamos de 17 a 75 diputados y que nos convertimos en la primera fuerza de los medios populares. Es decir, que el 10% de las comunas más pobres de Francia eligen el 80% de sus diputados insumisos o de nupes. Y somos la primera formación de los desempleados, de las mujeres aisladas y de los pobres. Y esto también es un evento de la vida política francesa porque hubo un divorcio muy largo entre la izquierda y los medios populares. No sirve para nada ocultarlo, es la verdad. Y esta vez, al contrario, logramos un avance. Espero que continúe. Pero ¿sabe? Toda Europa está actualmente atenazada entre la extrema derecha y a veces entre la derecha y el centro. Hay dos excepciones, los franceses y los españoles, donde existe una izquierda extremadamente fuerte que se mantiene, que está luchando. En España, con el Partido Socialista Obrero Español y Podemos. Y en Francia, con la Francia Insumisa y la Nueva Unión Popular. Por consiguiente, nuestros compatriotas en el extranjero deben ser sensibles ante el hecho de que toda Europa está en una muy mala etapa. A menudo, mis amigos latinoamericanos me han dicho, en vez de darnos consejos a nosotros, ustedes los europeos más bien deberían aprender a resolver sus problemas, porque en cada ocasión son ustedes los que provocan desastres mundiales. Y debo decir que tengo presente esa broma, que no es tanto una broma. Desgraciadamente, es algo muy presente en nuestra vida política. Quiero preguntarle sobre la relación que tendrá con el gobierno, porque Emmanuel Macron necesitó los votos de la izquierda para hacerse reelegir frente a Le Pen. Pero cuando llegaron las elecciones legislativas, el partido de gobierno fue algo vago y muy ambiguo a la hora de apoyar a los candidatos de su partido frente a los de la agrupación nacional. ¿Considera eso como una traición a la izquierda? ¿Considera que es un momento de ruptura y la NUPES en el parlamento tendrá un rol únicamente de oposición? Porque vemos como usted ya lo dijo antes, que presentaron una moción de censura contra el gobierno de Elisabeth Borne, no apoyaron el proyecto de ley sobre el poder adquisitivo, que es una gran preocupación de los franceses. ¿Cuál será el rol y cómo será esa relación con el gobierno? Primero, no nos hicimos ninguna ilusión respecto al señor Macron, y de hecho no le dimos ninguna consigna de voto al señor Macron. Le dijimos a nuestros amigos, no voten por la extrema derecha, además habría sido inútil dar una consigna porque el espíritu de voto en Francia ya no es dar consignas a los jefes políticos. Pero es verdad que el 40% de nuestros electores votaron por el señor Macron para frenar a la extrema derecha. Es su derecho y hay que respetarlo. Sin embargo, no esperábamos nada de parte del señor Macron que no tiene palabra, y que trató de acariciarnos un poco durante los días en los que necesitó, antes de retomar una campaña de difamación, de ahora hago hispanismos, de depreciación de la bancada insumisa. No esperábamos nada. Me gustaría que se tuviera cuidado con el vocabulario que se emplea respecto a nosotros, porque los de Macron dicen, estamos presentando una ley sobre el poder adquisitivo, ustedes no votan a favor de la ley. Entonces están en contra del poder adquisitivo. Pero eso es propaganda. En la ley de poder adquisitivo, el poder adquisitivo no aumenta. Todos los aumentos previstos por el señor Macron son inferiores a la inflación. Entonces, en realidad, lo que nos está pidiendo es aprobar una reducción o un mantenimiento del poder adquisitivo. Y la ley contiene cosas tan extravagantes como el aumento del petróleo de esquisto o del gas de esquisto, que son cosas antiecológicas o como el desmembramiento de la EDF. Entonces nos preguntan si nos opondremos a todo. Es verdad que somos una oposición y nos opondremos, pero no dejamos de hacer propuestas. Por ejemplo, en el debate propusimos el SMIC, el salario mínimo de Francia, a 1.500 euros. Lo propusimos. Fueron los demás los que votaron en contra. Nosotros no. Nosotros votamos a favor y vimos a los macronistas, a la agrupación nacional y a la derecha votar en contra. Y le doy un ejemplo para no sobrecargar nuestra emisión. De estas enmiendas de propuestas ha habido no sé cuántas, 20, 30. El mismo poder que decía, bueno, como no hay mayoría, vamos a discutir. Vamos a hacer compromisos. Hizo cero compromisos a lo largo de la votación de esa ley sobre el poder adquisitivo. Por lo tanto, hay que sopesar la propaganda, el juego político y la realidad. En el fondo, en Francia, solo hay dos líneas. La primera es el neoliberalismo. Bastante clásico en Europa y, de hecho, en buena parte de América Latina, que está llegando a su límite bajo los golpes de la realidad, en particular de la realidad ecológica. Ante los grandes incendios, ante la pandemia, se necesita el servicio público. Se necesitan bomberos que están en el servicio público. Se necesitan aviones que bombardeen con agua. Es un servicio público. Entonces se nota que el neoliberalismo no puede responder a través del mercado, ni a la pandemia, ni a los incendios, ni a la falta de agua. Por consiguiente, está esa línea. Y luego está la otra línea, que está basada en una visión de la sociedad tal vez un poco menos dogmática de lo que era la izquierda de los años 70, por ejemplo, pero que tendrá una lógica de interés general humano, que tendrá una lógica ecológica y, sobre todo, de asistencia. Esas son las dos grandes ideas en este momento, que son de comienzos del siglo XXI. Y es bastante normal que las dos no coincidan, porque antes se hacía política y había tiempo. Pero actualmente no se sabe si hay tiempo teniendo en cuenta la velocidad a la cual el desajuste climático desorganiza a las sociedades. Pasaremos a otros temas, porque nos quedan pocos minutos. Quiero preguntarle sobre la gran noticia de la actualidad internacional en este momento, y es, por supuesto, la guerra en Ucrania. La Unión Europea acaba de aceptar la candidatura de Ucrania para ser miembro del bloque. ¿Apoya usted las intenciones de Kiev? Y en caso de ser así, ¿bajo qué circunstancias? Primero hay que empezar por decir que la situación ucraniana, sin ninguna posibilidad de discusión, la responsabilidad de la situación recae sobre Rusia que invadió Ucrania. Sin importar lo que se piense, yo también era parte de los que denunciaban la voluntad de Estados Unidos de incluir a Ucrania en la OTAN, pero no es la OTAN la que entró en Ucrania, fueron los rusos, y por consiguiente se trata de una situación política totalmente nueva. Primero, tenemos que exigir que los rusos se retiren de Ucrania. Es lo que precede a toda discusión, y al mismo tiempo debemos tener en cuenta el hecho de que la geopolítica está profundamente afectada por este evento que no hemos terminado de analizar. Ucrania pidió su admisión a la Unión Europea. La Unión Europea aceptó registrar su candidatura. Ahora se necesitan unos 10 o 15 años antes de que este procedimiento finalice. Si finaliza algún día, pero creo que era una señal de solidaridad que había que dar. Por lo demás, la situación resultante de la guerra en Ucrania es extremadamente desfavorable para la Unión Europea, porque la verdad es que fuimos incapaces de elaborar respuestas serias, sin importar cuáles fueran. Tuvimos que escoger entre la guerra total y la diplomacia, y nadie quiere la guerra total. Pero la diplomacia resultó ser bastante impotente frente a alguien tan determinado como el señor Putin. Y las medidas de boicot económico en parte se han vuelto en nuestra contra. Y eso se debió haber dicho cuando empezó todo. Pero es la decisión que se tomó. De esta situación hay que retener que ahora necesitamos enfrentar las consecuencias de la crisis. Con esto quiero decir que el aumento del precio del combustible es una calamidad para toda Europa. La falta de cereales que se quedan almacenados en los puertos de Ucrania es una catástrofe para todos nosotros. Entonces se dan discusiones y hay que tener mucho cuidado de no caer en la ingenuidad y de que en alguna de las etapas alguien trate de usar la situación para favorecer su prepotencia. Esa es la situación. Es globalmente lamentable. En cuanto a su posición, que ya conocimos en el pasado respecto a la OTAN, ¿sigue pensando usted que la OTAN es una organización inútil? Sí, absolutamente. Hay otras naciones que justamente quieren entrar a la OTAN por esa defensa común que propone. ¿Cuál debería ser el rol de Francia en todo esto? ¿Piensa todavía que Francia debe seguir siendo un país no alineado? Yo propongo que Francia sea un país no alineado. No alineado no significa neutro, pero es verdad que los franceses son capaces de defenderse solos, porque tenemos el arma nuclear y porque le hemos informado al mundo entero que cualquiera que nos ataque recibiría una respuesta nuclear. Somos un país demasiado pequeño para aceptar intermediarios. El que nos ataque sufriría una respuesta nuclear. Pero el no alineamiento significa que en el mundo debería haber un liderazgo del no alineamiento que determine en cada caso qué decisión se debería tomar. Por ejemplo, en el caso ucraniano, está claro que hay que estar del lado de los ucranianos y no del lado de los rusos. Pero si los estadounidenses quisieran involucrarse por Taiwán y atacar a los chinos, es obvio que no podríamos estar de acuerdo con ellos. Eso es lo que yo llamo el no alineamiento. Y en la era moderna, lo esencial de la política debería ser inclinarse cada vez más por el interés general mundial humano que por las guerras de frontera. ¿Por qué le digo eso? Porque la política diplomática altermundialista, como la que propone, por ejemplo, Bolivia con el Tribunal Climático Internacional, o el presidente AMLO con el plan de pobreza. Podría mencionar más, pero no lo voy a hacer. Estoy seguro de que hay muchos otros planes que existen en la ONU que Francia habría podido impulsar si yo hubiera sido elegido presidente de la República Francesa. Entonces sí, sigo pensando que no tenemos que estar alineados con la OTAN y aunque tenemos muchas oportunidades de estar de acuerdo con los Estados Unidos de América, en muchas ocasiones hemos estado de acuerdo y sin duda lo estaremos en el futuro. No por eso tenemos una obligación frente a los norteamericanos. Y así como estoy hablando, hablan muchos jefes de Estado latinoamericanos, que naturalmente están en una búsqueda de acuerdo honorable con los norteamericanos, pero que al mismo tiempo no tienen la intención de llevarles las maletas, por decirlo así. ¿Cuál es su posición actualmente sobre el envío de armas francesas a Ucrania? Usted dijo que no se pronunciaría sobre eso mientras fuera candidato a ser el primer ministro del país. Ahora ya no lo es. Entonces, ¿cuál es su posición al respecto en este momento? Soy solidario con la política de mi país durante el periodo de guerra. Es decir, usted lo sabe, Francia provee armas a Ucrania. Son los mejores cañones del mundo, entonces los prestamos. Francia está comprometida. No se puede esperar de mí que yo diga ahora que hay que retirar los cañones. Tenemos que ayudar a Ucrania. Durante mucho tiempo fui miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores en Francia y de la Comisión de la Defensa en el Senado. Sé que son temas sobre los que hay que intervenir con mucho sentido de la responsabilidad y de mesura. Si el presidente francés considera que hasta cierto punto podemos suministrar armas, es que tiene los medios para evaluarlo. De lo que estoy seguro es que nosotros, los franceses, no tenemos ningún interés en ser beligerantes, es decir, en estar involucrados como parte activa en la guerra contra Rusia. Ese es el límite que hay que establecer en el compromiso con Ucrania en lo que respecta a Francia, por supuesto. Para los últimos minutos de esta entrevista, señor Melonchon, hablemos un poco sobre su viaje por América Latina. Estuvo usted en México, en Honduras y ahora está en Colombia. ¿Por qué no fue, por ejemplo, a Venezuela o a Cuba? Bueno, porque cada día trae su afán. Me invitaron a casi todos los países latinoamericanos. Pero si hubiese alguna frustración, sobra decir que le mando un saludo muy amistoso a Venezuela y a Cuba. Pero quería ir a México porque se hizo el referendo revocatorio que ganó Manuel López Obrador. Después me invitaron. Con una muy pequeña participación, ¿no? Tal vez, pero de todas maneras ganó. ¿Tiene alguna intención de cuestionar los resultados? No, 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 para nada. Era simplemente para saber. Entonces ganó. Después fui a Honduras, a donde me invitaron. Entonces fui. Y me interesa lo que hace Honduras y lo que hace Colombia porque ocurrieron eventos considerables para estos países. Por supuesto, usted lo sabe también como yo. El hecho de que haya un poder de izquierda en Colombia es un evento histórico. Pero para ser franco, lo que me interesa mucho es cómo se establece la segunda ola de la izquierda en América Latina. ¿Por qué dice que viene para aprender? ¿Qué está aprendiendo de la izquierda latinoamericana para Francia o para Europa? Sí, sí. En este momento la segunda ola fue inesperada. Usted lo sabe muy bien. Es un observador político. Todo el mundo decía, hubo una primera ola, ahora se acabó. Hay una segunda ola. Es de una naturaleza un poco diferente de la primera. Los personajes son muy diferentes. Pero lo que me impresiona es que tanto López Obrador como Xiomara Castro o Gustavo Petro, los tres, en el mismo tono, me dijeron que estaban buscando una relación honorable y estable con los Estados Unidos de América. Para los hombres de mi generación e incluso para los de la siguiente, es un vocabulario totalmente nuevo. Por su parte, hay una forma de realismo que tal vez viene del hecho de que la correlación de fuerza con los Estados Unidos de América, tal vez sea mejor hoy de lo que era antes. Por una parte, porque los Estados Unidos de América fracasaron en la tentativa de desestabilizar los poderes en América Latina. Y en segundo lugar, porque la presencia de China le da a cada estado una posibilidad, como decirlo, de no estar solos frente a los norteamericanos. Tanto así que actualmente los norteamericanos deben hacer un esfuerzo por seducir a América, en América Latina, más que por brutalizarla. Entonces, estoy muy atento a eso, porque si se prueba que es posible tener una relación honorable, no conflictiva, con los Estados Unidos de América, manteniendo la soberanía, es una lección para nosotros también, para la izquierda llamada radical en Europa. Usted dice que AMLO, por ejemplo, debería tener un rol de liderazgo en América Latina y tal vez más allá. Y dice que el señor Petro también es un ejemplo, un líder muy avanzado para la izquierda. ¿En qué los considera líderes y ejemplos? En lo que respecta a López Obrador, ciertamente es por su lucha contra la pobreza que logró llevarse a cabo. Incluso aunque la economía mexicana entrara en recesión por el COVID, él mantuvo esa línea. Tiene una línea de combate contra el narcotráfico, el cual se entiende extremadamente mal en Europa, hasta en mi país. Se considera que el narcotráfico es como una especie de folclor específico a América Latina, sin entender el rol que juega en la circulación global de la finanza mundial. Entonces, todo lo que hace López Obrador me interesa, porque creo que desafortunadamente, teniendo en cuenta el desenfado, el narcotráfico se está instalando en unas condiciones que son cada vez más insoportables, en mi opinión. En cuanto al presidente Gustavo Petro, hay que entender que su posición es una de las más avanzadas ideológicamente, porque es el que más participa en la renovación del pensamiento de la izquierda. Así como yo lo hice en Europa, para él la cuestión ecológica no es un capítulo más del programa, es el corazón del programa. Y a su alrededor se construye una política social, una política ambiental, una política agrícola, a partir de la preocupación ecológica. Por esa razón, estoy muy atento a lo que hará. Es muy difícil. Sus países han sido, perdónen la expresión, pero es la mía, saqueados por el neoliberalismo. En Honduras, los neoliberales vendieron todo, hasta los ríos. Es sorprendente que todavía no hayan vendido el aire en ese país. Aquí también ha habido mucha liberalización, privatización. En Francia tenemos un eslogan que dice, cuando se privatiza todo, se priva de todo. Eso se hizo mucho. ¿Por qué lo menciono? Porque evidentemente, todos los que llegan al poder a menudo carecen de herramientas públicas para intervenir. Por eso, soy consciente de que es muy difícil y de que hay que acompañar con paciencia y amistad a los gobiernos que se están estableciendo. En particular, el del señor Gustavo Petro, porque todos sabemos que hay una gran apuesta por el éxito de Colombia en el camino que está emprendiendo. Señor Mélenchon, una última pregunta. ¿El futuro político para usted tratará de...? ¿Personalmente? Sí, personalmente. Mire, esto me lo preguntan a menudo y siempre me sorprende mucho. Sin duda es mi culpa. No he logrado que se entienda cómo un hombre que ha estado comprometido toda una vida en el combate político pueda hacer otra cosa más que continuar con el combate político. Hay diferentes cargos. Fui tres veces candidato a la elección presidencial. Quizás una cuarta. Fue apenas unos meses. Deme tiempo de respirar antes de que me imagine lo que voy a hacer después. Sé que ya empecé un trabajo. Primero en el plano teórico. En el plano diplomático o político, aquí estoy. Y después en la dirección de la organización de los insumisos. Todos los días estoy en contacto con el grupo de los insumisos en la Asamblea Nacional. Entonces sí, entiendo su pregunta porque siempre es sorprendente ver a alguien atravesar un siglo, así como yo lo estoy haciendo. Pero no tengo angustias existenciales, ni tampoco tengo angustias de ser inactivo. Estoy en retirada, pero no retirado. Muy bien, señor Mélenchon. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Eran las opiniones del señor Jean-Luc Mélenchon, el líder de la Francia insumisa, aquí en France 24. Sigan ustedes con más información en France 24 y France24.com.